¿Tú cómo trabajas? ¿Con objetivos a corto plazo? ¿O trabajas con una visión más, digamos, entre comillas, inalcanzable y extendida en el tiempo? Yo trabajo de las dos maneras. Yo trabajo de las dos maneras porque, bueno, volviendo un poquito a esta manera de ver la vida tan versátil que tenemos los seres humanos, yo creo que, dependiendo del momento, creo que es importante adaptarse. La historia y la genética nos lo dicen. Si no te adaptas, te mueres. Las células lo saben muy bien. Yo trabajo desde las dos maneras. Sí es cierto que desde el mundo del deporte se apuesta muchísimo por el proceso, es decir, desapego total al resultado y foco en el proceso. Eso es clave. Es clave. ¿Y por qué es clave? Por una razón muy sencilla. No somos conscientes, pero cuando fijamos una meta concreta y nos dicen, porque esto es un arma de doble filo y la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero tú cada vez que tú fijas una meta, estás fijando algo tangible, concreto, medible, alcanzable, etcétera, lo que nos dicen los objetivos es más. Inconscientemente lo que está pasando en ese mismo momento es que estás sesgando a tu mente a que va a necesitar hacer eso justo para conseguir eso justo. Es decir, olvídate de la posibilidad de mejorar eso. Olvídate. Ya está. Te has tú condenado positivamente a tener ese resultado. Y eso está bien si esa es tu elección. Entonces, por eso yo trabajo de las dos maneras. Entonces, primero, sí que es cierto que es bueno tener un objetivo a largo plazo, corto, medio, lo que sea, un objetivo más en el tiempo alejado para saber hacia dónde voy. Si yo no he puesto el GPS y no sé que voy a Roma, pues dónde voy. Ok. Pero una vez yo ya he fijado y sé que voy a Roma, ya no necesito más. Es decir, ahora voy al pueblo siguiente, al siguiente, al siguiente. Y es foco en el proceso. Esto a mí me ha pasado factura positivamente de conseguir resultados que yo no me imaginaba en base al objetivo que me había propuesto. Creo mucho en el poder interior de una persona. Creo mucho, pues tú decías ahora, este evento que tienes que va a ayudar a tantas personas. Y yo creo que si tú te hubieras fijado una meta como finita, por decirlo así, como que no te permitirías ver el potencial que puede salir dentro de ese evento. Me imagino que tú también inconscientemente o conscientemente trabajas así. Y yo creo que es interesante ver esto, ¿no? De decir, vale, yo tengo unas metas más o menos claras, pero ahora yo me voy a exprimir al máximo en el proceso presente. Porque al final las acciones suceden en el presente, ni en el futuro, ni en el pasado. Comunicación. ¿Cómo te gusta a ti o entiendes que se debe comunicar nuestro mensaje? Ese mensaje que nos hace únicos. O cómo también comunicar el mensaje para que ese mensaje no pierda pureza en el camino. Que esto en el mundo de la música cuesta, ¿no? Entenderlo. Sí, sí. Una de las cosas, de hecho, que yo trabajo con la gente que confía en mí es la historia. Tú puedes coger, al final, todo se basa en historias de vida. Todo, 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 todo. Cualquier persona que tú veas, vamos al mundo de la música, artistas, compositores, todos, y nos fijamos, ha sido en base a una experiencia que han tenido esas personas. Razón por la cual, cuando les sentimos, sentimos que eso es único e irrepetible, ¿no? Pero claro, esto viene dado porque es su historia. Entonces, cuando uno está buscando, oye, ¿cómo puedo ser auténtico? ¿Cómo puedo ser único? ¿Cómo puedo transmitir ese mensaje de forma única? Muy sencillo. Oye, céntrate en tu historia. ¿Cómo es tu historia? El método que yo he explicado de autoinclusión es una historia de vida. Es una historia de vida. Es un proceso propio en este caso. Pero cuando tú homologas ese proceso a un discurso, a un mensaje quizá más universalizado, las personas cuando lo escuchan sienten que ya no solo va de Gabriel Gorce, que ya no solo va de ti, del protagonista, ahora va del mundo entero, ¿no? Cuando yo estaba explicando y me preguntabas, oye, ¿qué pasos tiene la autoinclusión? Esos pasos eran los que hizo Gabriel Gorce cuando era pequeño y en toda su vida para ser medallista paralímpico, para ser profesional de la música, para emprender, para todo. Es la autoinclusión. Pero según como yo lo cuente, ya no solo va a ser un mensaje único, sino que además la gente ahí fuera, y eso yo creo que es la clave de todo, se va a sentir identificada. Creo que es adentrarte en tu historia y empezar a ver qué viaje has vivido tú y cómo ese viaje se asemeja tanto a aquellos que te están escuchando. Si lo sabes transmitir correctamente y sabes conectar con esa otra persona que tienes delante, el impacto va a ser en proporción a ello. ¿Qué falta en la industria de la música con respecto a otras industrias que están evolucionando, avanzando más hacia lo que está pasando en el mundo? Yo creo que falta primero eliminar, desterrar la frase de más vale conocido, más vale, como es, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto es una cosa que ha castrado a la humanidad en general y también al sector de la música, porque prefiero tener mi estudio súper equipado y no tocar nada y oye, que vengan los clientes que puedan, a romper con ese paradigma y transgredir y generar una nueva propuesta, aunque durante el proceso tenga mucho miedo. No estoy dispuesto muchas veces a pasar por eso. Entonces yo creo que lo que la industria musical necesita es un cambio de aires, es un lavado de imagen total, es un cambio de aires total y yo siempre digo lo mismo, es una pena que tengamos que esperar a que los grandes lo hagan primero y que sean los que al final son punta de lanza y que al final ellos se van a llevar el gato al agua por ser los primeros. ¿Por qué no nosotros ser más valientes y decir, oye, si soy valiente para comprarme un equipo aún casi sin tener ahorros, soy valiente para grabar canciones en un sitio de la manera que pueda, soy valiente para viajar aquí y allá, ¿por qué no ser valiente también para mostrar ese talento al mundo de otra forma? Eso es lo que yo creo que le falta a la música, a la industria musical actual, que es eso, cambiar propuestas que sean más innovadoras y sobre todo eso sí, beber de otras fuentes, beber de fuentes que no están con la música. Yo soy mentor de alto rendimiento, pero yo también soy músico, yo en mis mentorías utilizo la música como una herramienta para, digamos, trabajar a las personas y a veces yo lleno una sesión de hora y media con una canción y esa canción automáticamente eleva su valor a la estratosfera. ¿Por qué? Porque cuando yo la coloco en un lugar concreto ya no es una canción de un atraclis más, ya no es un sencillo más, es la canción de mi boda, la canción que me cambió la vida. Es eso, yo creo que eso es lo que le falta a la industria musical, ese punto ahí de cambiar, ¿no? No.